Niña es un festival, música junto al bar Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa haber sofrido Si ya tengo lo más bello Que me da felicidad En un mundo calibrato Solo tú, amada amante, lo das todo por amor Amada, amante Amada, amada 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 amante Cuando es rey, en el piano Amada, amada amante, lo das la vida en un instante Amada, amada amante Amada, amada amante Amada, amada amante Y en un mundo tan ingrato, solo tu amada amante, yo gasto del po' de amor. Amada amante, amada amante 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 amante. Amada amante 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 am Amar, amar, amante Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozar en tus labios desde tu jardín De ver el jabón que te suaviza, el baño que te baña Y a toallas que delizas con tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, que de donde sea Besarte mientras sueñas y verte dormido Yo quiero ser el sol que entra en la zona de tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave del toque de tus dedos Y entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Yo te imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi comida perfecta Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que aleja mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Y es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor y convierte en su vida Con vida y bebida Y es todo en mi vida Pero el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de este amor Que come, que bebe, que da, que decide El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, en su comida